Briseida Magdaleno es dirigente juvenil del PAN en León. Es una cartera en el Comité Estatal, pero también es, bueno, una organización, ¿no? Así es. Los jóvenes panistas. ¿Cómo estás? Así es. Muy bien, Arnoldo. La verdad, muy contenta, muy entusiasmada de estar por primera vez aquí en tu programa, que te habías cotizado y no nos invitabas. Te agradezco. Pues, como invito tantas veces a Humberto Andrade y no viene, pensé a la mejor Briseida tampoco viene. Aquí somos la voz del partido, con todo gusto. Entonces, te preguntaré todas las cosas que tengo para preguntarle a Humberto. Pero, hombre, no, platícame. ¿Cómo está la organización juvenil del PAN? ¿Ha crecido? ¿Los jóvenes se interesan en política o están metidos en otras cosas? No, mira. ¿Mandé? Los millennials. Así es. No, hombre, pues fíjate que para compartirte, no sé si sabías que somos la institución más grande de Latinoamérica. A nivel nacional. Así es, así es. La verdad, muy orgullosa de representar en esta ocasión a Guanajuato, con todo el entusiasmo de participar chambeando, chambeando. Yo creo que hemos venido cambiando esta dinámica. Yo tengo un año en el cargo, cargo que la verdad he desempeñado. Que además ganaste por elección, ¿no? Así es, así es. Y por medio de una asamblea totalmente por ahí legitimada, ¿no? Por los mismos miembros jóvenes del partido. Y pues muy entusiasmado trabajando con todo, con todo por la juventud de Guanajuato. Pero no me contestas, a ver, ¿qué dicen los jóvenes? A ver, normalmente los jóvenes son críticos. Claro, claro. Lo que están viendo no les gusta, el gobierno, la seguridad pública, el empleo, etc. Pero ustedes aquí son gobierno en Guanajuato, ¿cómo compaginas esto? O sea, ¿tus jóvenes panistas son críticos? Así es. Yo creo que el joven... ¿Quieren que las cosas mejoren? Claro, el joven por naturaleza es rebelde. Yo puedo decir que soy una joven rebelde. Que a todo lo que da siempre estoy objetiva y muy crítica, sobre todo. Que no se pierda esa línea de ser crítica. Y pues igual los jóvenes, o sea, créeme que ahorita estamos, gracias a Dios, creo que formamos parte de una generación que no nos ha tocado vivir la época del PRI. Pero que sin embargo somos realistas, que vaya a lo que nos platican nuestras familias, cómo era una vida antes con otros gobiernos. Y creo que a base de ello hemos sabido valorar cuál es el cambio tan drástico y tan positivo que han venido trayendo los gobiernos panistas, ¿no? De manados azules. Últimamente ya se parecen mucho a panistas y PRI, pero bueno, eso es por ejemplo en León, ¿no? Pero ya lo platicaremos. Y no los frenan de pronto los panistas mayores que digan, a ver, con calma, no sean tan críticos en los municipios, los alcaldes. ¿Cómo les va? ¿Hay participación? ¿Los dejan participar? Sí, no, no, totalmente. ¿Los escuchan? Claro, claro que hay una institución que siempre está abierta de oídos hacia los jóvenes. Sería a lo mejor tonto ignorar la parte joven porque somos algo latente en el partido. El partido ha venido apostando por los jóvenes. Hay una bastante aceptación del partido en cuanto a la innovación. Requerimos y no ignoramos como Partido de Acción Nacional que debemos innovar la política. No cambiarla, innovarla. Porque obviamente crecimos con unos estatutos, crecimos con una ideología que esa no va a cambiar. Esa tiene que ir de base, pero sí meterle la chispa de la juventud, meterle la chispa del dinamismo. Y yo soy una fiel viviente, de verdad, que como joven el Partido de Acción Nacional, desde su ámbito estatal hasta los municipios, han sabido escuchar y obviamente ejecutar, ¿no? Porque también... Posiciones de responsabilidad. Sí, claro, claro. Si hay apertura. Total, total apertura por ahí de nuestro presidente Humberto Andrade. Platícame de qué vas a informar después de este primer año. Pues fíjate que venimos por etapitas, ¿no? Yo, bien entusiasmada, es que soy muy apasionada, siempre he sido muy apasionada, desde la escuela al kinder, mis papás siempre me dijeron, es que tú te apasionas demasiado. Pero es una pasión de amor, ¿no? Y eso es lo que le hemos venido inyectando desde un principio a la Secretaría Estatal. Una secretaría que como primer paso fue el revivir las estructuras municipales que como reglamento debemos de tener en cada uno de los municipios. O sea, 40... ¿Encontraste un poco dormido la estructura? Pues mira, la verdad es que la intención no es venir a brillar a lo mejor a mis antecesores o a mi antecesor, pero la idea es venir sí a marcar una línea de diferencia, sí a mostrar una frescura, sí a mostrar un dinamismo y sobre todo un trabajo en cada municipio, ¿no? Yo puedo decir y acepto que si nuestras estructuras municipales, pues no seríamos lo mismo que somos con ellas, ¿no? Finalmente ellas son nuestras manos que trabajan en cada uno de los rincones de Guanajuato. Ellas llevan el mensaje que nosotros a lo mejor no podemos llevar, ellas ven lo que nosotros no podemos ver como comité estatal, ¿no? Entonces, pues yo creo que partiendo de ahí hemos venido, sí, activando cada uno de los municipios. Ahorita llevamos ya, te puedo decir, a la totalidad de sus municipios regularizando cada uno de ellos para ahora sí que fortalecer a cada uno de las estructuras. ¿Están dentro de cada comité municipal? Así es, así es. Sí, por reglamento cada comité municipal debe tener una estructura municipal. Entonces, pues partiendo de ahí ya llevamos la gran ventaja que tenemos ya en un 2018 una estructura fuerte y sólida para trabajar en cada uno de los municipios. ¿Van a pelear cargos de elección los jóvenes? Mira, yo creo que no es tanto pelear, ¿eh? Yo he sido una convencida que... ¿Van a competir internamente? Así es, sí, claro. O sea, el trabajo siempre va a traer resultados, ¿no? Y pues la verdad son muy bien chambeadores los jóvenes. Nos encanta, la verdad, he tenido muy buena respuesta de cada uno de los municipios. Y bueno, en ese sentido, claro. También, además, hemos venido como secretaría fortaleciendo dos temas, aparte de regularizar las estructuras, que es el tema de apostar por los jóvenes afuera, que andan afuera, demostrando que los partidos, o bueno, que nuestro partido no nada más trabaja en tiempo electoral, que los partidos tocamos puertas, que los partidos tocamos corazones, que los partidos hacemos campaña no en tiempos tampoco de puras elecciones, pero también a la par necesitamos apostar de una manera, pues, real, ¿no? Y aterrizada por cada uno de los jóvenes. ¿De qué manera? Pues profesionalizándolos, ¿no? Apostando a la profesionalización de los jóvenes. Ese es el segundo punto. Adelante. Además de ser joven eres mujer. Sí, claro. ¿Cómo está la participación de mujeres en las estructuras juveniles? Porque luego también le hace falta el partido Renovar Cuadros, ahora que hay incluso obligación de la paridad, ¿no? Claro, claro. Que si no se fuera por obligación, nada más no se avanzaba, pero bueno. Pues fíjate que yo creo que el Partido Acción Nacional sí ha venido demostrando que no nada más por el hecho de que se implemente este tema de la ley. Te vas a meter en un lío. No hay mujeres en el gabinete de Miguel Márquez. Bueno, traemos, por ejemplo, en tema de partido, traemos diputadas que son un ejemplo, la verdad una alivia, te puedo ir nombrando... Porque se dio la obligación. Yo creo que más allá de un cargo viene la participación buena, la participación muy buena de las mujeres. Y yo soy una fiel de eso. Siempre he trabajado, he participado en eso. Y claro, claro que apuesto por este tema. A lo mejor no de la equidad por el hecho de ser mujer, sino que también es un tema de capacidades, ¿no? Vaya, y claro que me gustaría ser una mujer. Yo conozco mujeres muy capaces que podrían estar en el gabinete de Márquez, mucho mejor que sus secretarios, y no están. Sí. Pero bueno, dejemos ese tema, ¿no? Pero entonces sí hay cuadros para participar. Claro, claro, ¿no? Y traemos en nuestras estructuras municipales. O sea, yo como secretaría, a lo que me corresponde a nivel estatal, y hablando por los jóvenes panistas, claro que se está apostando por las figuras femeninas, ¿no? Ya sería hora de una presidenta estatal del PAN. Pues, ¿por qué no? Y también de una candidata a gobernadora. Muy bien, Briseida. ¿Qué vas a hacer de informe? ¿Es algún evento en especial? Así es, fíjate que también creo que no había llevado por ahí más que un chavo hace dos, tres años, que nos dirigía un informe formal y por ahí de manera oficial. Se va a llevar a cabo en Silao, el primero de abril. Ojalá que nos puedas acompañar, Arnoldo. Es un informe muy popular, abierto a la ciudadanía. Vaya, queremos informar qué estamos haciendo los jóvenes panistas, qué estamos apostando de una manera real, ¿no? Porque así como te decía que podemos traer un discurso muy padre, yo creo que hay que aterrizarlo a la realidad. Vienen jóvenes de todo el Estado. Así es. Primero, de abril. Traemos también de otros estados, que por ahí nos acompañan. Traemos, pues obviamente nos van a acompañar todos los secretarios municipales, ¿no? De cada uno de los municipios del Estado. ¿Irá el gobernador Márquez el presidente del partido, Humberto Andrade? Sí, claro. Espero que yo esté por ahí. Humberto, sí, pues bien puesto. Sería una buena señal de acompañar a los jóvenes panistas. ¿Mande? Sería una buena señal de parte de ellos. Sí, claro. Y además de la compañía, es más el tema de apostarle de una manera real a los jóvenes. No nada más en discurso, sino también ejecutando. ¿A qué horas? Es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana por esta vez. Sí, claro. Como los jóvenes que nos encanta trabajar desde temprano y hasta muy noche. Y duran dos años en el cargo. Así es, así es. Digo, aquí veríamos el tema porque el reglamento nos marca que cuando se acerquen por ahí los procesos electorales, quizá podamos involucrarnos más porque ya es un trabajo que se viene trabajando desde hace dos años. Te invitaremos para que nos platiques, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a Brisaida Magdaleno, quien es secretaria juvenil del Comité Directivo del PAN aquí en el Estado de Guanajuato. Se nos hizo ya bastante tarde, pero quiero cerrar con información de última hora en cuanto regrese esta pausa.